bienvenido a un nuevo vídeo dale like y suscríbete buenas 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 hoy tenemos un juego nuevo de fantasía en el cual digamos vas manejando una serie de escuadrones con los cuales puedes atacar o defender aparte cada escuadrón digamos que tiene como una especie de poder individual cada uno y cuando se va llenando lo que es la energía pues se lo puede utilizar y bueno y ya os digo un juego sencillo semi automático no porque también debe de desplazar turos de escuadrones y luego ellos van luchando solo menos lo que son los poderes que ellos si los debe de activar y ya os digo no es un juego difícil digamos de manejarnos hasta el momento yo he pasado el capítulo 1 y sinceramente ha sido todo fácil si tengo que decir por ejemplo que el juego trae códigos de esto de canje pero por lo que se ve tienes que llevar o tienes que tener un nivel más avanzado de los primeros niveles para poder canjear los códigos que te dan y bueno esto es todo os dejo con el cambio play espero que os guste darle like compartir comentar hasta luego y 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 Si tú me tienes, eso es. Qué es una chica joven que eres, Blacksmith. Nora, stop los enemigos de la puerta de la puerta en la derecha. ¡Suscríbete! ¡Everybody's on board! I'll stay behind to cover you. Blacksmith, take the Dragon Egg and leave now. Orlando, I'll stay and fight with you. I... No. Your duty lies in Dragon's Hall. You must reawaken Dragon Khan and save Avalon. Without you and the Dragon Egg, we stand no chance against the Unmilking. Farewell. I believe you will meet against Uncath. We fought them and lost. Forced to watch the horror they unleashed. Is this Dragon's Home City? Why does it... I heard the afterword of Incoming Frozen won't spread. I don't know who that cowardly lord was. Come, let's clear this debris and go... I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. ¡Oh! ¡That's close enough! ¡All that noise will make it! ¡They're already here! ¡Laura! ¡Blacksmith! ¡I can shoot the frozen ones from afar! ¡Be sure to help me keep them back! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¿Qué es esa cosa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!